Nosotros en Canarias lo que vamos a poner es la posición de Canarias para que Canarias decida, para que Canarias tenga posibilidades de articular esa mayoría parlamentaria e influir en el gobierno del Estado para que se atiendan nuestras peculiaridades, para que se atiendan nuestras necesidades diferenciadas. Por eso es tan importante pelear duramente estos cuatro días.